La Tierra La Tierra La Tierra Somos los dueños del tiempo, única Los dueños del tiempo Mira, yo no te voy a poner a prueba ni nada Conmigo Vas a empezar desde alto En las grandes ligas, vato Sí, vato, pero yo no me quiero meter en pedo con mi jefe Y menos contigo, güey ¿Por qué ser en pedo por decidir sobre tu vida? Pues porque lo que uno hace... Uno lo decide Y asume las consecuencias Estimadamente más vale pedir perdón que pedir permiso, hombre No, primo Yo tengo mucho de qué hablar ¿Quieres que haga, pues? Quiero que aprendas todo sobre el business Sobre todo que ahorita no está tu jefe diciéndote qué hacer y qué no hacer Y ya le puedes entrar de lleno a uno ¿O qué? Vamos aquí afuera a hablar Todo bueno Vale Te lo veo ¿Qué les encargo de su pilote? Está de lado, joven Bueno, pero no nos vamos a quedar aquí parados, ¿verdad? Plática, muéstrame tu bar Que veo que te quedó precioso Claro que sí Servicio Es lo que he muy peleado con tu vieja No, en eso estamos Estamos en pláticas de paz Ojalá tu mujer la pueda ablandar un poco Pide a tus muchachos que... Que se vayan a buscar al roto Para que les invite una cerveza Qué bueno que llegaron Te invito un tequila Sí, está bueno el tequilita Y así pues empezamos a platicar Pues muy bien, muchas gracias Un estupendo trabajo Felicidades Me quedo con días ahorita Maravillosa selección Sí, te digo Muy bien, gracias Hicimos un muy buen equipo de trabajo ¿No te parece Ruth? Opino lo mismo Además este proyecto Bellísimo Es casi Una realidad Para bien de todos Pero especialmente Para tranquilidad De Omar Terán Ya no va a tener ese Gusanillo tan odioso De los celos entre ustedes No voy a discutir mis asuntos De pareja contigo, Ramiro Me encantas Me encantas, Ruth Eres idéntica a tu padre A quien tengo en gran estima Tampoco te creas que es un halago Toda mi vida traté de ser diferente a él Sí, tienes razón Y te entiendo La vida está llena de paradojas Mi querida Ruth Por favor no me veas Como alguien a quien tienes Que mantener a distancia Considérame un aliado O mejor aún Considérame tu amigo Por favor Ya verás que no te voy a defraudar Suéltame, Julio No, no es como Recordarme con cada beso Que nadie me ha dado como a ti Pues de tu quemando Toda la chingada Déjame, cabrón Yo lo sé, Mónica Eso lo sé Y no sabes cumplir No mientas No te arrepientes de una chingada Nunca lo aceptes Esto sí me arrepiento, Mónica Sé que la cabrón Porque amándote como te amo No puedo hacerte feliz Con una pinta enfermedad Que me lleva a quererte A desearte Como un pinta Y al mismo tiempo Martarte Entiendo, Aurelio Déjame Antes que es de ti De quien tengo que saludarme Que eres como un atacán Que arrasa todo lo que está a su paso Y yo no puedo Seguir siendo por ahí Recogiendo los pedazos Que el mío Sí No tiene por ahí Uno cambia Pero la ausencia No cambiamos los dos Ha llegado Aurelio Casillas Bien nombrado señor de los cielos El que vino al gobierno A maleantes y al mismo infierno Se me arriba entre dos cartas La salora y la lleva en el alma Muchas otras las quiere aprobadas Por su bien se las llevan con calma Con el cuerpo bien destrozado A balazos él sigue al mando Presidente tiraos y cabios Se le sigue siempre escapando Mientras más lo quieren ver muerto Mal detienen todos respetos Como jefe o como padre La amenaza que vale madre Que no sabe cómo se dan cuenta Que el diablo a él lo respeta Y le sigue haciendo cosillas La muerte a Aurelio Casillas